El día, ¿está usted de acuerdo con la integración de municipios a las clases semipresenciales? 829 451 3381, esa es la vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Háganos el feedback en ese número y nosotros nos encargaremos durante el transcurso del programa de leerle lo que ustedes escriban, las respuestas que ustedes den a esta pregunta aquí en de mañana. Muy bien, vamos a ver qué tenemos, qué continúa. Bueno, hay 21 municipios, señores, que serán integrados a la modalidad semipresencial. Otros ocho regresan a las clases a distancia, o sea, unos entran, otros salen. La viceministra de Educación, Ligia Pérez, anunció que se incluirán 21 municipios a las clases semipresenciales debido a que su positividad se sitúa menor del 5%, según las evaluaciones de la mesa técnica que evalúa el comportamiento de coronavirus en los municipios. Los municipios que se integrarán a partir del 11 de mayo, martes 11 de mayo, son la ciénaga de Barahona, el Ceibo, La Vega, Constanza, Nagua, Padre Las Casas, Peralta y Sabanayegua, en la provincia de Azua. Además de Puerto Plata, Salcedo, Tenares, Villa Tapia, Villa Altagracia, Los Cacaos, Consuelo, Guayacanes, Fantino, Laguna Salada, Piedra Blanca, Sabana de la Mar y el Valle. Eso se integra. En tanto que el Ministerio de Educación Miner anunció en otro orden el retiro temporal de las clases de modalidad semipresencial de ocho municipios por la alta incidencia del coronavirus en las últimas cuatro semanas. Los ocho municipios que vuelven a la modalidad a distancia por la alta positividad del coronavirus son Pedro Obran, que tiene una positividad de 11.48 por ciento. Los Llanos, 13.54 por ciento. Esto es con relación a la población de esos lugares. Peralvillo, 16.67 por ciento. Sabana Grande de Boyá, 21.43 por ciento. Dubergé, 19.32 por ciento. La Descubierta con 11.76 por ciento. Las Matas de Santa Cruz, 18.18 por ciento. Y el Peñón, que su positividad se ubica en un 25.25 por ciento. Es un caso extraño. Peñón de Barahona, un lugar aislado y con poca gente. Y una enfermedad que es básicamente la enfermedad de la sociedad. Donde hay mucha gente, puede haber mucha positividad del coronavirus. Mientras tanto, uno ve que los números como que son al revés. Bien, esa es la situación de los municipios que entran, que vuelven a la virtualidad. Y también de un conjunto de municipios que entran a la semipresencialidad. Así que, así están las cosas. Antes de continuar, yo quiero saludar a Carolina Medina, que está con nosotros. Buenos días, Carolina. Buenos días, amado. Buenos días, Francis. Buenos días a toda la gente que está con nosotros en el espacio. Bueno, amado. Sí. Vamos a continuar. Sí, sí. Cómo no, cómo no. Francis, buenos días. Buenos días, amado. Buenos días, Carolina. Amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él, que nos dé inteligencia para entender estas cosas. Y la que acaba de leer, amado. Adelante, por cierto. Miren, ya habíamos advertido la imprudencia de, o la improcedencia de definir todo el proyecto económico del Consejo Nacional Económico de Educación, que así es que yo lo he llamado porque, en definitiva, el 4% ha sido asaltado desde que se planteó. Y el 4% ha servido para complacer todos esos sectores que inciden en el negocio de la educación. Y ciertamente que estar cerrado, barco parado, no gana flete. Y para ello, con almacenes llenos de la entrada sin previsión de una pandemia, hace que se produzca todo tipo de reacción de parte de quienes tienen varados sus almacenes de zapatos escolares, de uniforme y demás. He empezado a darle esta descripción de lo que, el por qué se agiliza, a pesar de que se hagan gastado más de 55 mil millones de pesos en la virtualidad, sin un internet estable en la República Dominicana y por demás, sabiendo que en los momentos que se decidía esto, había brote en el país. Identificaron una serie de zonas en la que estaban más bajos y hoy se identifican que están más altos. El único plan consentido es que se suspendan en esos lugares y se registra, porque de verdad es que nosotros necesitamos una verdadera explicación de cómo ha ido comportándose el COVID. Yo imagino que mucha gente, como me dijo alguien ayer, que bueno, aquí en San Francisco ya hemos superado. No, no, le digo no. Esas son etapas del virus. Yo siento que estamos igual o peor, porque a diario me entero de personas que ya salen positivos. Pero lo cierto es que con educación, con el 4%, el Consejo Económico Nacional Económico de Educación, estas cosas ya se habían previsto, ya las habíamos discutido aquí. Y cuidado si no tenemos que la semana que viene cerrarnos de nuevo, y me refiero en educación. ¿Por qué? Porque ha sido una planificación de ese CONED, de ese, perdón, de ese, ¿cómo se llama? Consejo Nacional de Educación. El Consejo Nacional de Educación y el brazo económico, ¿cómo se llama? EDUCA. EDUCA. Planificando y planificando, nos hacen gastar un dinero como Estado para la virtualidad y a la vez nos hacen desmontar o usarlo momentáneamente, equiparándolo, porque también se requiere para la presencialidad otro dinero. Aunque hay una flexibilidad de que no hayan uniformes necesariamente completos, el que lo pueda llevar, que lo lleve, el que no, entre como pueda. Aquí en la República Dominicana, cada día nos lamentamos el hecho de la improvisación y de no tener a la fecha, con claridad, con claridad, de qué etapa está viviendo la República Dominicana, porque ya se está viviendo prácticamente en la normalidad. En cambio, tenemos rebrote en Europa, en India. En Chile se cerró siendo la ciudad o el país más avanzado en cuanto al proceso de inmunización, porque son los que hoy están más vacunados en el en prácticamente en América Latina o en el mundo. Sí, sí, los que más vacunan, pues. Los que más vacunan, pues. Entonces, yo aspiro a que definitivamente los pasos que se den sean ser más certeros y no tan improvisados y que no nos cueste tanto, porque esto, cada uno de estos pasos de educación han costado mucho dinero, incluyendo hasta la asistencia que le ofreció la ARNUD y el Sistema de Naciones Unidas para acompañar al Ministerio a comprar, enseñándolo a comprar, y le costó al país 13 mil millones de esa asesoría. Bien, gracias, Francis. Dios me diga. Dios mío, qué ladronísimo. Buenos días. Diría, era Freddy. Buenos días. Sí, Freddy decía así. Buenos días, Yerian. Buenos días, Amado. Buenos días, Carolina, Francis, a todo el equipo de producción. Y buenos días a toda la gente que nos está viendo en vivo a través de Telenor Canal 10 y a la gente que nos sigue a través de cada una de nuestras redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Bien, ¿cómo no? Aquí estamos. Este viernes 30 estamos hoy, muchachos. Adelante. Están contentos ustedes de hoy, ¿eh? Adelante. Y viernes. Bueno, qué decirle. Ustedes querían ir a Yerian repitiéndole, se lo dije. Exacto. O sea, yo creo que, Junior, yo creo que lo dije, ¿verdad que sí? Pero ya no lo digan más. Y fíjense ustedes, fíjense ustedes, que estamos ya en la fase final del año escolar y no se ha hecho una sola evaluación. Y yo digo que no se ha hecho una sola evaluación porque a mi hija no la han evaluado a las dos. Y no tienen el último cuadernillo. Y no tienen el último cuadernillo. Ahora, por cierto, llegó un mensaje. Pues yo estoy en todos los grupos. La gente me mete en los grupos para que yo me entere de todo, ¿verdad? Para que yo me chincha y me llegan la información de manera directa. Ahora es que está llegando el cuadernillo 4. Oigan esto, sociedad, pero que ustedes, la gente, no les importa eso tampoco. ¿Por cuál van? Por el 5, las clases son del 5 y paralizaron las clases del 5 en las escuelas. Para empezar el otro. Porque hay gente que ni siquiera pudo imprimir el número 4. Y ahí hay un display, un lío, porque se terminó el cuadernillo 4, lo que lo pudieron imprimir, claro. Lo mandaron a la escuela ya terminado. Las clases que están en la televisión son del cuadernillo 5, pero hay escuelas que ahora es que está llegando el cuadernillo 4. Imagínense usted lo que está sucediendo en la educación, pero a la gente no le importa. Porque realmente, ¿qué le importa a la gente lo que sucede con la educación en la República Dominicana? La gente lo que cree es lo que le dicen a primera vista en un anuncio. Y que lamentablemente veo aquí que van a integrar ahora unos 21 municipios más. Pero ¿para qué? ¿Para qué incluir ya 21 municipios más cuando ya la clase prácticamente del año escolar está finalizando? Si es que se le puede llamar año escolar. Donde sabemos que los estudiantes prácticamente no han aprendido nada. Y que la esencia del año escolar, independientemente de que sí, de que esa era la única opción. Eso yo lo entiendo, independientemente de que sí, que me gustaron las clases que dieron en la televisión. Qué importante. En la radio. Pero, ¿cómo? En la radio. Sí, en la radio. Pero, la esencia del año escolar, que no se pierdan ahí nunca. Que un año escolar es para que los estudiantes desarrollen competencias. Si no desarrollan esas competencias, el año escolar no funciona. Y los estudiantes, ya hemos hablado con algunos maestros que hablan que tal vez de un 20 a un 30% de aprendizaje. Lo que significa que debió el ministro escuchar lo que le advertimos. Un año sabático. Debieron coger ese tiempo para reforzar los conocimientos que ya tenían los estudiantes. Una especie de retroalimentación. No solamente para el estudiante, sino para la familia. Y no decir año escolar. Pues aquí van a tener, lamentablemente, que tomar el próximo año para dar dos años escolar en uno. Si es presencial. Van a tener que meter el contenido de los dos años en uno solo. Y los estudiantes van ahí forzados. Porque no es verdad, no es verdad que los estudiantes desarrollaron las competencias necesarias en este año escolar de manera virtual. Se lo estoy diciendo yo, que tengo experiencia de manera directa en eso. Diego. Carolina. Bueno. He visto planteamientos de instituciones u organizaciones que dicen que con todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia, a nivel educativo, a nivel escolar, los países de América Latina básicamente han tenido un retraso de más de una década cuando se hace la comparativa a nivel internacional. Es lamentable saber esto, pero también es lamentable saber que cientos de miles de gente están muriendo. Cuando tú pones en balanza cuál es la prioridad en un momento determinado, como es el que estamos viviendo desde el año pasado, desde el 2019, finales de 2019, tú pones educación, pones salud, pones economía, salud, vida, y la vida está por encima de todo. Nosotros nos hemos preguntado desde un principio, o sea, por qué sencillamente no se cerraron las escuelas de manera definitiva por un año, vamos a decir, todo lo que se ha venido haciendo desde el Ministerio de Educación, o sea, cuando me refiero a un año, digo hasta el próximo año escolar que iniciara, hasta que iniciara el próximo año escolar. Lo que nosotros hemos visto, lo que nosotros hemos visto desde el Ministerio, un gasto de miles de millones de pesos, no hemos podido ver u obtener los resultados que se han obtenido. Pero aparte de esto, vemos que aún no han ofrecido datos, pero entonces ellos están entendiendo que no les ha funcionado tanto, porque en un momento en el que aún hay niveles de riesgo de quienes son los principales propagadores de esta enfermedad, y que qué bueno, por un lado bueno y por otro malo, a ellos no les pasa nada, pero son quienes llevarían a los hogares, como lo hemos dicho anteriormente, a los abuelos, a las tías, a los papás, a la mamá, el bendito COVID. Entonces, partiendo de esta situación, iniciar clases semipresenciales, y ya nosotros observando que se veía venir lugares que han debido de cerrar las aulas, en base a qué, o a presión de quién o de quiénes, está trabajando el Ministerio de Educación, cuando tú lo que ves es un mal manejo en lo que tiene que ver con la inversión del dinero, los resultados que se obtienen, y la variabilidad en la toma de decisiones. Hoy te digo, desde un principio, eso es lo que hemos visto del Ministro de Educación, el señor Fulcar. Fulcar, te dice una cosa ahora, luego te decía otra. Sabía el señor Fulcar, y sabemos nosotros como dominicanos, que las condiciones socioeconómicas de muchos sectores, de muchos barrios, de muchos campos, de muchos pueblos, no iba a permitir tener, de manera generalizada, los mismos logros de los muchachos. Por consiguiente, y va a pasar, o ha pasado, que vemos muchos padres que tienen la capacidad de dotar a sus niños de las condiciones y de estar ahí llevándolos de la mano para que aprendan, y que puedan tener mínimamente los logros, pero tenemos otros que no van a poder obtener nada. Por las condiciones socioeconómicas y por las condiciones de educación de sus padres y familiares. Entonces, cuando tú ves todas estas cosas, tú piensas, ¿qué fue o qué debió de ser lo más sensato? O sea, cuando vemos y comparamos, Amado, para cerrar, por ejemplo, a nivel universitario, la plataforma que creó la UAS, estamos hablando ya de gente adulta, y que posiblemente tendría la capacidad de poner un paquetico, que a veces hay muchos que no lo tienen, o el internet es pésimo, y Amado tiene experiencia en eso. Y se ha logrado, no vamos a decir de manera excelente ni al 100%, pero se ha logrado llevar las clases de alguna forma. Estamos hablando de gente adulta, que se supone que tiene la capacidad para resolver su situación de educación a nivel superior. Pero los niños, hogares disfuncionales, condiciones para recibir las docencias, lugares donde no le va a llegar. Entonces, ¿qué te va a crear esto a nivel social? Muchachos de un grupo muy preparados y muchachos de otro grupo de nuestro país, que quedarán muy atrás. Bien, mira, dos cosas. Y que ni siquiera recibieron la clase. Dos cosas. Primero, hablando de los municipios que se integraron a las clases semipresenciales y los que hoy vuelven a la virtualidad. ¿Cuándo comenzaron? ¿En noviembre? Dos de noviembre, ¿no se acuerdan? ¿En noviembre? No, no, él dice... No, no, la presencialidad. La semipresencialidad, ¿cuándo comenzó? Fue como en marzo, sí. Pues bien, el asunto es que de 48 municipios que iniciaron la semipresencialidad, que 8 vuelvan a la virtualidad total, producto del aumento del coronavirus, no es un número tan descabellado, no se crean. Estamos hablando de un 11% de los que comenzaron, de 48, 40 continúan. Y en 8 la situación se ha... Ahora, en segundo lugar, el tema aquí no es eso, eso es lo de menos, eso es lo menos importante, porque incluso hay un dato aquí que me llama la atención. Si este peñón que figura aquí es el peñón de Barahona, yo me pregunto, ¿y cómo es posible que en el peñón de Barahona se haya disparado el coronavirus a 25.25%? Yo no sé si ustedes conocen el peñón, yo lo conozco. El peñón es un peñón de gente, un chin de gente, un grupito de gente. Un grupito. Exacto. Y esta enfermedad es una enfermedad de grandes ciudades. Entonces yo digo... El virus se mueve como si fuera una manada de langosta. Pues mira, no. Imperceptible. Mira, no. Porque se está moviendo entonces a esto. Me resulta extraño porque el peñón no es un sitio grande, no es un sitio grande. Es un lugar donde tú encuentras una casa aquí, otra por allá y así por el estilo, tú sabes. Pero bueno. El peñón. El peñón de Barahona. Bueno, el asunto es el siguiente. El tema aquí, lo más importante aquí es el tema de la improvisación, que es lo que ustedes han estado hablando. Los tres han estado comentando la forma como se ha implementado esto. Es un tema de improvisación. O sea, ¿cómo tú le puedes decir a la ciudadanía, yo tengo un libro que entregarle cada mes, ¿verdad? O cada lección, no sé cuál es la regularidad con que se entrega. Que ustedes, como yo no he podido hacerlo, ustedes lo imprimen. Yo se lo mando en PDF y ustedes lo imprimen. Cuando usted mira hacia lo interno del Estado Dominicano, se da cuenta que... Ya se pagó la impresión y no se imprime. Que el Ministerio de Educación es la entidad dominicana que más cuartos recibe de todas, incluyendo el Palacio Nacional, donde está el presidente. Sí. O sea, cuando usted ve eso, usted dice, pero ¿dónde demonios está el 4% de... De la educación. Para la educación. O sea, eso no tiene sentido. Y eso se llama improvisación. Quizás no es porque no hay cuartos o porque los cuartos lo metían en otra cosa. No, es porque improvisaron de forma tal que la forma más rápida para salir del problema y evitar que lengua viperina como la de Yerján sigan odiendo con la misma cosa, es mandarlo por PDF y ya salimos de eso, lo entregamos. Pero eso es improvisación. Y en el Estado no se puede improvisar. Y así cuando usted se pone a analizar... Pero eso yo siento como que es algo que llevamos en la sangre los dominicanos, eso de que la carga se arregle en el camino. Sí. Pero eso es una vaina maldita para una nación. Para una nación en vía de desarrollo. No ha causado... Que tiene que ir rompiendo esos paradigmas. Nosotros tenemos que romper esos paradigmas. El paradigma de que la carga se arregle en el camino. O sea, el paradigma de la improvisación a todos los niveles. Usted va, por ejemplo, a una actividad de una institución pública nacional y usted ve que cuando usted llega, usted encuentra que todavía no ha comenzado la actividad y esperamos a que llegue el momento, llega la hora y se pasa la hora en que lo convocaron porque estamos arreglando el data show. Estamos organizándolo, poniéndolo aquí, poniéndolo allí. Y usted eso lo ve como algo pasajero. Parte del proceso. Pero cuando usted lo analiza a fondo, usted se da cuenta que ahí hay una gran falencia de la sociedad dominicana. La improvisación, señores. Estamos improvisando en todo. Estamos improvisando. Y eso es peligroso. Yo no me refiero a este gobierno para que después no vengan las vocitas, bocinas externas que tiene el PRM. ¿Tiene bocina el PRM? Claro que sí. Igual que el PLD y que el Partido Reformista y todo el mundo. Esas bocinas que llaman aquí, que mandan mensajes. Yo no estoy hablando mal del PRM. Me importa, porque yo hablo mal del que me dé mi gana. A mí esa vaina no me preocupa. Pero no estoy hablando mal del PRM ahora en este momento. Estoy hablando del Estado Dominicano como entidad, como institución. Que es un asunto que hay que cogerlo por los cuernos. El presidente Abinader es un empresario con excelente desempeño. Un tipo formado. O sea, la mentalidad de Abinader es una mentalidad de un individuo formado en una sociedad donde todo funciona, donde todo encaja, donde todo entra. Buen punto. Sí, sí. Es un tipo formado fuera de este país, en Estados Unidos, en universidades norteamericanas, en economía y negocio. El que estudia economía y negocio, bueno, ahorita Francis que sabe más de esos temas que nosotros, porque su carrera primera, aunque no era economía y negocio, pero está ligada a esos temas. Son gente que tienen una cabeza bien organizada. Puede ser que no la tengan muy amueblada, pero los muebles que tienen están bien puestos. La ilusión es que se producen en estos emprendedores y que pueden ser manejados por quienes convierten sus recursos en una empresa, porque es simplemente venir de la nada y planificar, dar un servicio y ponerle precio, y en el mercado le gusta, ya es una empresa. Pero es difícil. Es decir, pero ellos han planificado brillantemente las etapas dentro de la crisis, acomodándose a la economía de esas empresas que hoy es EDUCA. Miren, a veces la gente... Y un ministro que se ve atado a ello. Eso es lo grave. A veces hay personas, y eso lo pudimos ver acá, que creen que cuando se hace una crítica al gobierno, independientemente de cuál es el gobierno que esté... Es para acabarlo, no para orientar. Normalmente aquí tú haces una crítica y dicen, ah, bueno, es porque es peledeísta, es porque era la fuerza del pueblo, no entendiendo, no entendiendo el fondo de lo que uno dice, que más que quién lo dice, es lo que dice. Es el contenido de sus argumentos. Por ejemplo, nosotros desde el principio, y como decía Amado, se los dije, porque tenemos experiencia en eso, y lo habíamos estudiado. Míralo ahí el problema. Y por más que ustedes quieran, si evalúan este año escolar, se van a dar cuenta que no llegamos ni siquiera a un 25% de las competencias que los estudiantes han debido desarrollar. No. Sumale a eso la deserción. Claro. Y no solamente eso. Que una gran parte, tampoco han determinado la cantidad de estudiantes que no están recibiendo la clase. Tú sabes que yo entiendo. Tú sabes que yo creo que eso de que te lo dije es perverso. O sea, no por el caso tuyo, sino... No, pero yo lo hago a propósito también. Lo hago con mala fe. Ah, ok. Porque cuando tú le dieron a gente, te lo dije, tú le estás retregando su error en la cara. Claro. Te lo voy a poner más sencillo. Porque fue a los cuartos de nosotros. A donde está la heridita, tú le estás haciendo así. Exacto. Claro. ¿Tú sabes por qué? Fueron 67 mil millones de pesos para que hoy no puedan ni siquiera imprimir un folleto. Vamos a llamar. Adelante. Buenos días. Buenos días. Buenos días, muchachos. Saludos a todos, Pacheco. Tenía días que no llamaba. Hola, Pacheco. Estaba viendo la hermosa y bella y atractiva Carolina ahí. Naca, Pacheco. Pacheco, ¿quién te dijo que tú te puedes desaparecer así? Mira, eh... ¿Quién lo autorizó? Pacheco. 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 Es que hay problemas que se forman en una sociedad que no era donde él iba a vivir. Entonces, ¿es lo que es empresario? No, no te escucho. Pacheco. Ajá. Francis tiene una pregunta para que luego retomes tu planteamiento. Y lo repitas. Sí. Pacheco, ¿quién te autorizó a ausentarte del programa? A veces lo compromiso. Y tú sabes que yo estoy que hago el desayuno y friego aquí y no me traigan la macana. Ay, está bien. Eso está bien. Retoma el tema. Retoma el tema y explícalo completo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La diferencia entre el PLD cuando estaba y el que está es que los pelederistas se convirtieron en empresarios y negociantes en el poder. Esto no. Esto llegaron los comerciantes y los empresarios al poder. No se convirtieron, sino que ya lo eran. Entonces, por eso uno observa que toda la medida que se toma son para beneficiar el sector financiero y el sector empresarial. Y la clase media, ¿a dónde estamos? Y los trabajadores, ¿a dónde están? Bien. Entonces, es un presidente que es vocero de sí mismo y que donde quiera lo que está haciendo es una promesa. El que tenga el poder no puede hacer promesas, lo tiene que resolver, porque eso fue lo que prometió. Que es un mentiroso. El PSOE realmente era un mentiroso. No estaba con las tres causales. ¿Y qué sucedió? ¿Entiendes? Es verdad. Y en la educagativa, Yadián y todos nosotros dijimos que iba a ser un fracaso, porque es que los maestros, eso es lo que sabemos, cómo es que se da clase. Y cuando hay problema, ¿qué es lo que hay que hacer? El reforzamiento, como estaba diciendo Yadián ahorita, y uno de ustedes. Entonces, Fulcar, él fue maestro en un momento, pero a partir de ahí que nos lo lo que ha hecho, es política. Es política. Si no, que lo ponga al canteal y no se lo es completo, que tú veas, y yo no atrevo a renunciar a mi pensión, si eso lo sabe completo. Oye, o sea, que el que manda aquí, lo que le dice a nosotros, ¿qué es lo que tienen que hacer los otros? Pero ellos no. Mira, ahora hay un problema, por ejemplo, aquí en... ¿Dónde? En la loma, donde está el vivo formador, que es un cañito que nace. Según información, está bien una trocha, el señor Fulvio debe dar explicación de esto. La gente del medio ambiente. Es decir, tú no estás viendo que el presidente va a anunciar cosas. ¿Dónde están los 60 millones por el mercado? ¿Dónde están? Están ahí. Están guardados. Vino aquí a hablar mentiras de 10 mil millones. Mentira. Sí, porque no cuenta qué hacer. Ellos lo que están detrás de cargo y de dinero. Eso es el fondo. Y Fulcar llegó a hacer negocio junto al Banco Popular, que es que dirija Educa. Es decir, es un proyecto empresarial lo que hay en el poder. Gracias. Y un proyecto de nación para avanzar. Gracias. Muchas gracias. Al amigo Pacheco. Miren, en definitiva, así como yo he preguntado las etapas del COVID, la que sí o qué, tampoco nos explican las etapas de la educación en términos de evaluación que ha debido de tener desde el inicio a diciembre. No me pregunte eso. De diciembre. Y esta etapa que vamos a tener. Es que no lo van a hacer. ¿Y por qué? Ahí cómo lo hacen. No hay por qué. Es que si hacen un estudio serio en este país, si evalúan de manera seria el resultado de ese año escolar, es un fiasco. ¿Cómo le vamos a llamar al educado de esta época? No, porque ¿saben lo que van a hacer? Educado en Bache. Cuando llegue la presencialidad, eso es lo que van a hacer. Cuando debieron paralizar esto, y muy bien lo de la televisión, entiendo que sí, pero para una especie de reforzamiento, de mantener. Televisión y radio, que vaya. Sí, sí, televisión y radio. Para reforzar a los estudiantes, para mantenerlos conectados, para una educación, justamente lo que decía Pellegrini Castillo. Una especie de educación familiar, ¿verdad? De educación familiar, donde el estudiante se mantuviera conectado, pero no un año escolar. Es un fiasco. Mira, la sociedad dominicana, la sociedad dominicana no se dio cuenta y dejamos que nos llevaran como borregos hacia un plan. Recuérdense que yo critiqué. Porque aquí no hay una sociedad empoderada. No hay sociedad. Es ahí el problema. Porque todo va con la política. Uno, estamos conscientes de la necesidad que tiene el país para poder avanzar, unirnos. Llega un Juan de los Palotes, un carajo a la vela. ¿Y le damos carácter de líder? Y él hace lo que le da la gana y nadie le dice nada. Porque aquí no hay una sociedad. Pero la ADP le habló mucho. La ADP fijó muchas posiciones. Sí, pero la ADP tiene un San Benito. Y es que la ADP se mueve como se mueve el aire que le da. ¿Cómo? Tú estás diciendo que son gelatina. Sí, 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 claro. Esa es la razón por la que ellos no tienen el liderazgo que debieron tener. Y el respeto que deben ganar. Que debieran ganarse porque esa vaina no se pide. Dicen, sí, eso hay que ganárselo. Pero si Omar Aguante es un cuadro del PRM, todo el mundo lo sabe. A mí siempre me han dicho que es dependiente del propio Fulcar. Ustedes saben, no solamente eso, la presidenta es miembro del PRM. Claro. Ok, ¿y qué pasó? Dejaron, let's say for, let's say passer, dicen los franceses. Y le creó situación en los diferentes pueblos. Dejar pasar. Por ejemplo, aquí. Por ejemplo, aquí vimos posiciones de los dirigentes locales, Amado. Aquí vimos posiciones de los dirigentes locales en contra de la presidenta del gremio. De todos los programas que se hacen en este canal, no hay ninguno que tenga el liderazgo que nosotros tenemos fuera de, en la calle. Miren, miren, el programa que más calidad le oferta en la información y en el análisis a la gente. Y la gente cree en lo que se dice aquí. Pero, ¿por qué? Porque este programa tiene ocho o nueve años en eso. Formando esa, esa, exactamente. Eso no es, entonces, entonces eso pasa con. Nereida Hernández. Ah, doña. Madre de un gran amigo que ve el programa cada mañana. Se jane el micrófono. Saludo para ella, para la, para doña Nereida. Señores, la pregunta del día, Carolina. Mira, ¿está usted de acuerdo con la integración de municipios a las clases semipresenciales? Esa es la pregunta. Colóquela por ahí. Háganos el feedback. La gente no le importa a ella.